Gracias a todos, esperamos que se estén pasando bien contentos Nos invitamos a la pista a bailar música de los damas Así que iniciamos un algo bien romántico Para que empiecen a encender los dos Esto se llama Atrás de mi Ventana Amor, creo que comprendí ¿Por qué no quisiste seguir? Yo sé que siempre fuiste buena Que no vale la pena Dejar de ser tan buena Y perderte por mí Que a veces nos dijimos adiós No fue necesario mentir Y así, con un beso profundo Regresaste a tu mundo Por el camino bueno Donde te conocí Te vi partir Y deprisa Sin voltearme a ver Tal vez te fue difícil Y querías volver Y atrás de mi Ventana Una lágrima rotó Del verde así Del cielo gris También lloró Amor Amor Creo que comprendí ¿Por qué no quisiste seguir? ¿Por qué no quisiste seguir? ¿Por qué no quisiste seguir? Yo sé Que siempre fuiste buena Que no vale la pena Dejarte ser tan buena Y perderte por mí Y perderte por mí Y a veces Nos dijimos adiós No fue necesario mentir Y así, con un beso profundo Regresaste a tu mundo Por el camino bueno 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 El cielo gris también lloró El verme así El cielo gris también lloró Continuamos Esa melodía se llama Acércate Una composición del organista de los caminantes Que tus amigos los ganan ¿Y por qué? Porque siempre al desprego nando Y a todo mundo platicando Que no te invito ya Sabes bien Que todo eso que andas diciendo Mi corazón está oprimiendo Y te mueres por mi amor Ven a mí ¿Por qué te quiero indiferencia? Que aquí mi alma está propesa Hay momentos de dolor Ya lo ves Son cuentos de gente envidiosa Si para mí eres muy hermosa Y sientes lo mismo que yo Acércate Toma mi corazón Esclavo soy de tu alma Y que sin ti ya no podría Mi cerebro está Mi cerebro está Reclamando por ti Y mil labios te esperan Cuando es un día llamado Ven a mí Ven a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fingir indiferencia? Que aquí mi alma está propensa A momentos de dolor Ya lo ves Son cuentos de gente envidiosa Si para mí eres muy hermosa Y sientes lo mismo que yo Acércate Toma mi corazón Esclavo soy de tu alma Y vivir sin ti ya no podría Mi cerebro está Reclamando por ti Y mil labios te esperan Tal vez un día Que amarte Te lo engañas A todos aquellos que vienen solitos Ánimo Y esto se llama Lloraré tú a Dios Lo siento mucho Así es la vida Son cosas que pasan Y jamás podré tenerte Me he equivocado Y estoy llorando Porque sé que nunca Tú serás para mí Déjame abrazarte una vez más Quiero dar siempre Tu recuerdo en mí Aunque estamos solos Y que tú te das Déjame besar tus labios Una vez más Mañana cuando te vayas Yo daré tu adiós Y cuando no te veas Sufriré por ti No olvides vida mía Que yo te amaré No olvides que yo no vivo Sin tu amor Déjame abrazarte una vez más Déjame abrazarte una vez más Y que yo te amaré Y que yo te amaré Y que yo te amaré Sufriré por ti Sufriré por ti No olvides vida mía Que yo te amaré No olvides que yo no vivo Sin tu amor No olvides que yo no le voy a vivir No la sueltene No la sueltene Vamos con otra melodía Que se llama Nada de estar triste Algo de segundo disco De los que van llegando Que venga bailando Si tienes un cariño y te ores correspondiente no le crees más Nunca des cariño aquí en donde te alivio a tu soledad Si tienes un cariño y te ores correspondiente no le crees más Nunca des cariño aquí en donde te alivio a tu soledad No te asimbras triste, no quieras morirte, debes despertar No olvides que un amor de lejos no hay nada bueno para soñar No olvides que un amor de lejos no hay nada bueno para soñar Nada, nada te está triste, tú debes cambiar Nada de sentirse sola y ponerse a llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que sí, de sí, se lo conseguirás Nada, nada de estar triste, tú debes cambiar Nada de sentirse sola y ponerse a llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que sí, de sí, se lo conseguirás No te asimbras triste, tú debes cambiar Todo pedirás temor y te oresことar No olvides que un amor de lejos no hay nada bueno para soñar No olvides que un amor de lejos no hay nada bueno para soñar No olvides que un amor de lejos no hay nada bueno para soñar Nada, nada de estar triste, tú debes cambiar Nada de sentirse sola y ponerse a llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que sí, por sí, se lo conseguirás Nada, nada de estar triste te debes cambiar Nada de sentirse sola y ponerte a llorar Debes olvidar lo malo y otro amor buscar Te digo que sí, por sí, se lo conseguirás Eso fuera de estar triste y otras melodías no se acaban de escuchar Esperamos que se estén pasando felices y contentos que están muy seriecitos ahorita Pero un ratito vamos a ver que van a estar bien Pero bien, pero recontentos Entonces por ahí vamos a empezar a mandar saludos de parte de Ed Sánchez Por ahí a todos los de Chihuahua y Zacatecas que se encuentran por aquí Desvelándose conjuntamente con toda su familia No importa que hayan traído a su suegro, a su suegra, a sus hijos No importa que hay que pachanguear Aquí tenemos guardería de niños Aquí a un ladito de la barra Continuamos con esta melodía que tenemos por aquí para todos ustedes Algo del segundo disco y se llama Aún te sigo recordando Si tú supieras, amada mía, cómo te extraño Las horas y los días se me hacen daño Como quisiera estar siempre a tu lado ¿Qué te extraño? Sufro, amada mía, cómo te extraño Porque sigo recordando Espérame, regresaré, cariño mío Primero, Dios, yo volveré a estar contigo Espérame, regresaré, cariño mío Primero Dios, yo volveré a estar contigo Sufrí bastante, amada mía, al separarnos Porque tú sabes que aún te quiero, que aún te amo La ausencia es cruel, ya no soporto la soledad Yo volveré, porque no te puedo olvidar Espérame, regresaré, cariño mío Primero Dios, yo volveré a estar contigo Espérame, regresaré, cariño mío Primero Dios, yo volveré a estar contigo Gracias Ay, estos años que me cargo ahorita ya no tengo la misma resistencia física de hace 10 años Y pues, se me cansa rápido por ahí la fuerza Pero vamos a contrarme lo día que se llama Ya Deja de Llorar, algo del tercer disco Para que vayan escuchando música de nuevo Disco de los Gama Ya Deja de Llorar, algo del tercer disco No habrá de conmoverme, nunca más Si ayer mucho te amé Hoy no te quiero, tampoco yo me muero Si me dices que te vas Ayer cuando te amé Tú me engañaste Y llorando me pediste El perdón Entonces tuve ganas De matarte Pero al mirar tu llanto Me llené de compasión Ya Deja de Llorar Ya no te abandes Que no te voy a amar Ni menos perdonar O hay mucho que se alcanza Que en tu derrame Será una gota más Será una gota más Y caigan sobre el mar Ya Deja de Llorar Ya Deja de Llorar Es que en tu vientre Que no te voy a amar Y menos perdonar Por mucho que se me alcanza Que en tu derrame Será una gota más Será una gota más Que caiga sobre el mar Será una gota más Será una gota más Que caiga sobre el mar Ya deja de llorar Continuamos ahora con algo tropicalito Romántico a la vez Y esto se llama No te vayas de mí Ven, no te vayas de mí Ven, sigamos aquí Ven, no te vayas de mí Ven, sigamos aquí Ya no me sigas No te vayas de mí Porque solo estando a tu lado Me siento feliz Tu presencia a mí me hace falta Y me hace vivir No te vayas nunca de mí Ven, no te vayas de mí Ven, no te vayas de mí Ven, no te vayas de mí Ven, sigamos aquí Ya no te vayas de mí Y di que me quieres No te vayas de mí Esos momentos de angustia Ya los quiero vivir No te vayas de mí Porque solo estando a tu lado Nunca de mí Nunca de mí Nunca de mí No te vayas de mí No te vayas de mí Como te quise Tentar de cerrar la herida Que me hiciste Debería tu amarte Ya recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Hoy que presionera Aunque yo me muera Aunque yo me muera Aunque yo me quedo Con algo de tu alma Porque yo me muera Aunque yo me quedo Ain, no te vayas de mí No te vayas de mí No te vayas de mí Nueva vez Ya recordarte recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte, eres la alegría que puedo olvidar, cuando en la noche si me vuelvo a cantar, aunque te escenderá, aunque yo me mojara, aunque yo me vuelve a rojar por tu alma, aunque te escenderá, aunque yo me mojara, aunque yo me vuelve a rojar por tu alma. Aunque te escenderá, aunque yo me mojara, aunque yo me vuelve a rojar por tu alma, aunque te escenderá, aunque yo me mojara, aunque yo me vuelve a rojar por tu alma. Nunca te escenderá, pero yo no puedo ahora olvidarte, eres la alegría que puedo olvidar, cuando en la noche si no encuentro nada, aunque te escenderá, aunque yo me muera, aunque aunque te escenderá, aunque yo me vuelve a rojar por tu alma. Aunque te escenderá, aunque yo me vuelve a rojar por tu alma. Nunca te escenderá, aunque yo me vuelve a rojar por tu alma. Porque traicionera, aunque yo no era La voz de tu nombre igual que rota le voy a faltar De que por ahí se les vaya a perder la presa A todos los que están seriecitos y calladitos allá al rincón Esto se llama Vete, de una vez No te voy a dejar de querer Igual como lo he hecho Si hubieras sabido ya se acabaría No hubiera empezado con mis tonterías Yo te quise frente del cariño Que muy pocos saben prendar Pero tú en cambio no me querías Solo tenías para mi calcedad Vete, de una vez te digo Ya no me molestes con tus inyecciones Deja que sea imposible a esta vida mía Si no me razones Esta herida que dejas me duele el cariño Que está muriendo mi corazón No te voy a pedir que te quieras Mucho menos que vuelvas a mí Si un día tú me encuentras Por coincidencia No hagas caso a mi presencia Vete, de una vez te digo Ya no me molestes con tus inyecciones Deja que sea imposible esta vida mía Si no me razones Esta herida que dejas me duele tanto Que está muriendo mi corazón Esto fue Vete de una vez Y seguimos adelante con más música para ustedes Tenemos por ahí música de primero, segundo y tercer disco Si algún día les llega a gustar una melodía de estos de los Gama Están en el primero, segundo y tercer disco de los Gama Que próximamente en mayo Primero Dios tendremos ya el cuarto Esperando que sea también de su agrado Como esta melodía que viene a continuación Y luego al despertar de este terrible sueño Te seguiré queriendo Lástima que me vas Te digo es una lástima que me vas Porque tan solo el tiempo que nos hicimos No volverá jamás Lástima que me vas Lástima que te vas Te digo es una lástima que te vas Porque contigo se va mi vida entera Y me matarás A ti es adiós cariño Nunca podré olvidarte Me quedaré tan solo Lo ha terminado todo Adiós cariño Quisiera estar soñando Aunque estaría sufriendo Y luego al despertar Este terrible sueño Me seguiré queriendo Lástima que me va mi vida entera Te digo es una lástima que te vas Porque tan solo el tiempo que nos hicimos No volverá jamás Lástima que te vas Lástima que te vas Lástima que te vas Te digo es una lástima que te vas Porque contigo se va mi vida entera Y me matará No la suelten porque esta melodía que viene a continuación Es solamente para enamorados Y los que no están enamorados pues es para que se enamoren Y eso dice soy el loco ¿Aquí? Aquel Adiós. Que piensa solo en ti. Soy el cual que luchas tal fin por estar tan cerca de tu corazón. Soy el loco aquel que siempre suena con disperso. Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor. Y que da la vida por tenerte entre sus brazos. Y que cada noche más por ti le pide adiós. Y que vuelvas. Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos. Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor. Y que da la vida por tenerte entre sus brazos. Y que cada noche más por ti le pide adiós. Que vuelvas. Soy el loco aquel que siempre llora por tu corazón. Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos. Soy el loco aquel que siempre suena con tu corazón. Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor Y que da la vida por tenerte entre sus brazos Y que cada noche más por ti le pide Dios Que vuelvas Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor Y que da la vida por tenerte entre sus brazos Y que cada noche más por ti le pide Dios Que vuelvas Soy el loco aquel Gracias Continuamos con otra melodía que se llama Cozumel para que bailen todos algo de cumbia sabrosita Y para los que van llegando los invitamos a agarrar pareja Y que se divierten toda esta noche porque hay mucha música Además les vamos a agradecer por aquí a los amigos De Grupo La Zorra que nos están Restando su equipo Muchas gracias Esperábamos que también vamos a tener otra oportunidad con ellos conjuntamente Para divertir a todo el público Continuamos con otra melodía que se llama Cozumel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La fiesta. Gracias. 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 Voy a ser feliz. Gracias. 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 Gracias.